Hola que tal amigos de Haces en el Jaripeo Los saluda con gusto su amigo y servidor Alfred Chávez del Mero Iratio Michoacán Esta tardecita nos encontramos En las instalaciones De Rancho Sebastián Montoya Precisamente con su propietario Mi amigazo Everardo Montoya Al cual los saludo con gusto Ahora si, este saludito ya lo tenemos Desde el año 2020, amigazo Lalo Saluda a la gente de Haces en el Jaripeo Amigazo Lalo Que tal toda la gente, seguidoras de Haces en el Jaripeo Es para mi nuevamente un gusto Una satisfacción Poder reencontrarme nuevamente con ustedes Ya saben, aquí tienen su pobre casa Y es un gusto saludar a toda la gente Seguidores que lo sigue Seguidores de Ganadería Sebastián Montoya Aquí estamos a sus órdenes para cualquier pregunta Así es amigazo Lalo Voy a iniciar con la pregunta Que se viene haciendo en todo En todo el año 2020 Y hoy entrando ya Desgraciadamente con esta pandemia muy fuerte Este 2021 La cual pedimos al Dios Padre Todopoderoso Que ya pronto termine esto Sabemos, los que sabemos de Jaripeo Sabemos como les ha pegado a los ganaderos Al igual que a todos los que vivimos del Jaripeo ¿Cómo te ha afectado la pandemia como ganadero, amigazo Lalo? La pandemia como ganadero, como amigo, como empresario De que cuando hacemos algún Jaripeo por ahí Nos ha pegado y mucho La verdad me cuesta mucho decirlo Y se me engruesa el pescuezo Quiero mandarle Pedirle a Dios por su eterno descanso De mi amigo Juanito Vendedor de papas Empresario también Con su pequeña empresa que él tenía Que manejaba su grupo de gente de vendedores Desgraciadamente se nos adelantó en el camino Pero él sabe que siempre tuvo la mano de un servidor En lo poquito, en lo mucho que le pude ayudar Así es de que Hasta el cielo mi amigo Juanito Sabes que siempre te aprecié mucho Te quise mucho y fue recíproco Así es de que le pido a Dios que te reciba en su santo reino Y hablando de la muerte de nuestro amigo y compañero Juanito Es parte de lo que veníamos diciendo Amigazo Lalo, los que dependemos del Jaripeo Y déjame decirte que no solo en el estado de Michoacán En toda la República Mexicana En la Unión Americana Se ha ido mucha gente Del Jaripeo Gente que conocemos del Jaripeo Como ganaderos, jinetes Y algunos no precisamente Por COVID Pero sí, mucha gente se ha ido por COVID Gente del Jaripeo, amigazo Lalo Ha sido una etapa muy difícil De nuestras vidas Que nos tocó vivir Desgraciadamente, digo desgraciadamente Porque lo estamos viviendo Lo estamos viendo De repente agarras y platicas Con algún funcionario público Y te dicen que En un momento Un ejemplo en Acuizio A veces fueron hasta 3, 4 muertes Por día en Acuizio Cosa que nunca se había visto Pues nos ha pegado Te digo primero En lo personal Como familia Ya que algunas personas Algunos amigos Cercanos Ya no están con nosotros Ya se fueron Desgraciadamente Fue a causa de todo esto Pues yo les mando También un abrazo A todas sus familias Y un aprecio muy grande En el ambiente De lo del Jaripeo Pues nos ha pegado Y mucho, Alfred Porque como tú sabes Hacíamos jaripeitos por ahí Donde sacamos No para comer Nosotros No para disfrutar Nosotros Sino simple y sencillamente Para darle de comer A los animales Ha sido una etapa Muy difícil En la que estamos viviendo Que la que estamos pasando No hay eventos No hay jaripeos La gente que se dedicaba A vender sus papas Los churros Toda la gente Que de la vendimia Que se dedica A vender sus cosas En el ambiente del jaripeo Pues les ha pegado Y les ha pegado muy duro Bendito Dios A lo mejor las personas Que tenemos algún sustento En una entradita En otra parte Pues si nos ha pegado Pero no de la misma manera De la manera Que se ha pegado A otras personas Que no tienen otra entrada Más que solo es eso Y a que nos ha obligado A eso A que ha obligado A otra gente A hacer eso Pues a deprimirse A irse para abajo Pero hay algo Que quiero retomar ahorita Y comentarlo De lo que pone Ahí en el Facebook Si no tienes que comer Y si no tienes que tomar Bueno Si no tienen que comer O lo que sea Bueno No tengo El recurso suficiente Pero también Se los quiero decir A través aquí De las páginas De hacer el jaripeo Pues a lo mejor Algo Algo de lo que yo coma Le puedo brindar Al apoyo A alguna O a dos personas Tres personas Quiero decírselos De corazón Que aquí su amigo Y servidor Sebastián Montoya No sabemos Cuando voy a terminar esto Si algún De alguna persona De verdad Lo ocupa Y no tiene Con que comer O no tiene De donde Que nos echen un grito Y veremos la forma En la manera Aunque sean frijolitos Y aunque sea Lo que una Unas pasitas de sopa Se las vamos a hacer llegar Así es amigazo Lalo Fíjate que yo tengo Ya metido de lleno Como jinete Como organizador Ahora como narrador Digamos desde Desde principios De los años noventas Ya estamos En el dos mil veintiuno Y nunca Jamás Había mirado Algo tan difícil Algo que afectara Tanto Al mundo del jaripeo Como decimos Tú Crees que En unas pláticas Nos habías dicho Ya en una Trayectoria de veintitrés Años como ganadero Rancho Sebastián Montoya Te había tocado Vivir alguna etapa Tan difícil Como la que estamos Viviendo Amigazo Lalo Jamás amigo Alfred Jamás Nunca nos había tocado Vivir una etapa Tan grande Te podías quedar Una semana Quince días Sin jugar los toros Pero en quince días Tenías otra jugada Y con eso Ibas subsistiendo Y no para uno Para darle comer A los mismos animales Ha sido una etapa Como se los comentaba Hace rato Es una etapa Muy difícil De nuestras vidas Que nos ha tocado vivir Sin embargo Yo le digo a toda la gente Que no nos rindamos Que tarde que temprano Esto se tiene que acabar Y tarde que temprano Tenemos que salir adelante Y vamos a darle Para adelante Acuérdense Que estamos en la cuarta T Y vamos a salir adelante Vamos con todo Y vamos a seguir Echando ganas Así es amigazo Lalo Algo que estamos platicando Fuera de Fuera de cámaras Y que no nos habías Platicado En otras entrevistas En tus inicios En los inicios Como ganadero Repito Nos dices Tienes veintitrés años Pero tu Tu abuelo Con el cual Te criaste Él tenía mucho El gusto Por el jaripeo Si Alfred A él le gustaba Todo lo relacionado Con el ambiente De la ganadería A sus alcances A sus propios medios Porque en aquel tiempo Pues yo no recuerdo A lo mejor Ahí en Acuichio Había uno o dos Una o dos Gente que dedicaban En grande a la ganadería Lo de mi abuelito Sebastián Montoya Él era comprar Y vender animales A lo mejor Dos o tres animales Una yutita de güeyes Pero fue gente de campo Gente que Me inculcó valores Y al igual que Mi padre A su Él Mi padre en una cosa Mi abuelo en otra Pero Que valgame la remunancia Y no quiero que se moleste Mi papá Te lo digo Aquí ahorita Lo de Sebastián Montoya Es porque Bueno por lo que Yo lo que sé de animales Y lo que sé del campo Pues fue gracias Sebastián Montoya Mi papá me dio mi trabajo Y lo que sé De la reconstrucción Y pavimentación De caminos En la red Carretera estatal Que fue la junta de caminos Eso me lo heredó Me lo heredó Mi padre O sea Honor a quien no nos merece Y dale su lugar A cada quien El ambiente del jaripeo Es por Sebastián Montoya El ambiente de la reconstrucción Y análisis Y supervisión de caminos Fue por mi padre Que me metió a junta de caminos Entonces Yo lo recuerdo Alfred Este Yo Cuando los sábados O domingos Yo tenía clases Temprano Me iba con mi abuelito Nos íbamos a ordeñar Agarraba Y tenía su quintita Que le decía Una quintita de alcohol Allá en una casita Que tenía él Ahí en el Subterreno Ahí en el libramiento En Acuicio Ahí en el Donde antes que pasé El libramiento Agarraba Y todos los días Ordeñaba la vaca Y me daba mi vasito De leche Y luego le echaba Un chorrito de alcohol Que eso me servía Para no sé qué Y no sé cuánto Y yo me lo aventaba Y entonces a lo mejor Desde ahí viene pues Que nos guste a lo mejor El alcoholito Porque pues él Todos los días Me daba eso Ya después A ratito se venía Que la siembra Que arar Y todo En alguna ocasión Me acuerdo que me soltó El arado Que era de reja Era de palo Porque él tenía su arado Le pidió una yunta prestada No me acuerdo quién Y le clavé mucho el arado Y me agarró Y me pegó Y me aventó Son anécdotas bonitas Que no se me olvidan Y que lo recuerdo Con mucho cariño Porque si sé Lo que sé Y si soy lo que soy En el ambiente De lo del campo En el ambiente del jaripeo Pues es gracias Sebastián Montoya Porque te digo Yo bendito Dios Sé sembrar Sé escardar Sé asegundar Sé abonar Me enseñó a cosechar Que salía uno Con las manos aquí Que le metías ahí El ¿Cómo se llamaba? El piscador Y salía ya En la tarde Ya aquí Con los dedos sangrando Y empezar a cargar costales Ya cuando yo empecé Pero te digo O sea Yo le agradezco mucho Y en gloria Este mi abuelo Sebastián Montoya Por todo lo mucho Que me dio Y todo lo mucho Que me apoyó En mis épocas También de secundaria Quiero comentarlos A lo mejor tampoco Muchos no lo saben Que Sebastián Montoya También estuvo En una banda Que se llamaba Banda San Nicolás De Tolentino De Acuizio Que el maestro Salvador Zavala Era el maestro Y el director Era un señor Que le decíamos La Chana O le conocían Acuizio por la Chana Yo estuve en esa banda Me enseñé a tocar La trompeta Y lo digo Con mucho orgullo Posteriormente Estuve en un grupo musical Se llamaba Magia Musical Ahí tocaba trompeta Y era vocalista Entonces A todos le hemos hecho Bendito Dios Y a todos Le tiramos Y a nadie le pegamos Pero bueno Hay que ser la lucha Albre Porque algo Tiene que pegar Así es Amigazo Lalo Siguiendo con lo De la ganadería Seguimos con lo De la ganadería Hasta ahorita Sigues conservando Los mismos toros Que tenías En el 2020 Amigazo Lalo Si Alfred Todo mi hermano Seguimos teniendo Los mismos toros Ahí en Acuizio Está el Cielito Rojo Ángel Bélico Negociante Hacendado Astro Rey El Clon Vuelo Letal Y bueno Para la gente Que no lo sabe Y se los quiero compartir Bueno Ya se había comentado Otra vez Por ahí en una ocasión Hay una primicia Este Ya se jugó La primer fecha En Las Vegas De los toros Guadalupanos De Bacía Montoya Que me honra Y me da mucho gusto Decirlo Mi hermano Por ahí también Tiene unos toros En Las Vegas ya Entonces ya se hizo La primera Este Participación En Las Vegas Hay fechas Para marzo Abril Primeramente Es que pase Todo esto En California Mi hermano Ya tiene otras fechas Agendadas Estamos viendo Lo de la visa A ver si Dios quiere Que se nos Logre a dar la visa Porque bueno Tenemos que ir a apoyar A mi hermano También en Estados Unidos Aquí está el Poseidón Está el sueño cumplido En la mañana Me tocó Darles una desempolvadita Para que se resientan Tantitos los nervios Pero primero Dios Yo sí Ojalá y que Dios quiera Que me dé mi visa Nuevamente Para poder apoyar A mi hermano Allá en Las Vegas Por cierto De parte de Haces en el Jaripeo Su amigo y servidor Alfred Chávez Le mandamos un saludazo A tu hermano allá Hasta la Unión Americana Hasta Las Vegas A tu hermano Héctor A tus dos muchachones A Temo y A Temo y Lalo Un saludazo De Haces en el Jaripeo Pues a gusto Aquí en tu rancho Aquí en Rancho Sebastián Montoya Amigazo Lalo Algo que quieras agregar Para los que siguen A Rancho Sebastián Montoya Pues nada Alfred Darles las gracias Darles las gracias Y este Pues mandar un saludo A toda la gente De la Unión Americana Que le sigan la huella Ganaría Sebastián Montoya Que próximamente Primero Dios Por ahí estar recorriendo Parte de la Unión Americana Que era un sueño Que teníamos Y que bueno Parece que está cumpliendo Agradecerle todo el apoyo A mis hijos A Temo, a Lalo, a Erandi Que siempre Nunca me dejan solo A mi esposa A Chelly Que siempre está También a un lado de mí Y nunca Tampoco me deja abajo A mi hermano Te lo comentaba A mi papá A toda mi familia Porque mi familia Es muy grande Y siempre estamos Al pendiente ahí Con todos Para Para contrataciones De la ganadería Sabemos Y tenemos fe En el Dios Padre Todopoderoso Que pronto Pronto pasará esto El número de teléfono Para que lo vayan anotando Los empresarios Los comités De las diferentes comunidades De fiestas patronales Organizadores Como pueden encontrar A mi amigazo Lalo Rancho Sebastián Montoya Mi número es El 4433 951420 Con Everardo Morales Montoya Ganaría Sebastián Montoya Estamos a sus órdenes Por ahí se me pasaba Una fecha que tenemos Por ahí ya agendada Pondemos ahí Las fiestas de Uruapilla Y por ahí está Otra fecha También ya pendiente También ya estamos contratados Ahí está señores Y déjenme decirle A los que siguen Haces en el Jaripeo Tenemos grandes Grandes proyectos Poco a poco Ahí les vamos a estar diciendo Mi raza Tenemos muchísimos Muchísimos Seguidores Gracias Gracias Les mando un cordial saludo A toda la raza Jaripellera Que sigue Haces en el Jaripeo La gente que radica Aquí en México Y allá en la Unión Americana Porque viene Un gran programa Vamos a estar en vivo Mandando saludos en vivo Esperen fecha Eso raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!